Bienvenidos al Departamento de Lengua Castellana del INEM José Feliz de Restrepo. Nuestro objetivo primordial es acompañar procesos de lectoescritura en los diferentes niveles de la educación básica secundaria y media. El departamento cuenta con un grupo humano que desde el amor por la literatura, las letras y la lengua, busca promover en los estudiantes altos niveles de lectura que favorezcan su pensamiento crítico y sus procesos de comunicación en cualquier ámbito. Para nosotros, nuestra lengua es la mejor manifestación de lo que somos como cultura, sociedad y como personas. Desde este departamento nace la modalidad de humanidades con énfasis en comunicación y medios, una modalidad que pretende formar estudiantes en el conocimiento de las herramientas y las técnicas necesarias para la creación de diferentes productos comunicacionales, desde el texto escrito hasta propuestas digitales que le permitan generar procesos de divulgación, promoción y opinión. Este grupo está acompañado por docentes altamente calificados, profesionales de la comunicación y licenciados especializados en las áreas pertinentes. Los proyectos que lidera el departamento de lengua castellana son los siguientes. Proyecto de lectoescritura. Este proyecto pretende formar individuos que desarrollen sus habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. Está orientado desde la propuesta de las competencias inherentes a la lengua y el lenguaje y centrado en los ejes referidos tanto a los procesos de comprensión, interpretación y crítica de diferentes tipos de discurso. Es un proyecto transversal que se articula desde cada uno de los grados en las clases de lengua castellana. A través de los talleres se trabaja en distintos tipos de textos, desde los cuales se fortalecen las habilidades de los estudiantes para inferir el sentido de una expresión, de una frase, de un enunciado, de un segmento, de todo el texto. Los talleres permiten movilizar en forma dinámica y mediante un aprendizaje cooperativo la información de los textos propuestos, reconocer la situación de comunicación, planear, producir y corregir textos a partir de las orientaciones de los docentes como mediadores en los procesos de construcción. Proyecto de medios de comunicación. Este proyecto tiene como objetivo integrar los medios de comunicación de la institución para facilitar y optimizar espacios apropiados para que los estudiantes de la especialidad de humanidades realicen prácticas. Capacitar a los estudiantes para que sean prosumidores activos y críticos de medios de comunicación. Este proyecto permite la apropiación de los medios institucionales como espacios de práctica y consolidación de saberes de los estudiantes de la modalidad. Por medio de él, logran aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas de la modalidad a beneficio tanto de la comunidad educativa como de su propio desarrollo individual. Les damos la bienvenida a este departamento y los invitamos a que conozcan más de él en nuestra página web. Gracias por ver el video.